Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en Donbappet. Yo soy Norte, hoy os vengo a hablar de un top ventas de un mod que se ha vendido por miles y por millones de unidades y no es otro que el Pico 25. Coincidiremos todos que el iStick Pico es un mod que se ha vendido por miles y millones de unidades, ha sido un top ventas, ha sido un referente siempre para toda la gente que ha querido empezar en esto del vapeo y llevábamos bastante tiempo sin ver una nueva versión del iStick Pico. Elif se ha hecho desear para sacar esta nueva versión pero la verdad que viendo el resultado les vamos a perdonar el habernos tenido tanto tiempo sin un nuevo iStick Pico. Lo que viene siendo la estética es muy parecida a su antecesor, un poquito más ancho porque también vamos a poder ponerle atos de más diámetro, como bien dice el nombre vamos a poder ponerle hasta atos de 25 milímetros. La estética del Pico con la tapa aquí arriba se sigue manteniendo, nos viene con un atomizador también nuevo con el Ello que como novedad y como algo novedoso que en este tipo de kits de inicio viene para dos capacidades, para 2 y 4 mililitros. Esto luego vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. Construido en aleación de zinc o de aluminio, no estoy muy seguro, y en acrílico y lo tenemos disponible en varios colores, que os voy a dejar por aquí por este lateral. Como veis son unos colores muy llamativos todos y ciertamente con los materiales que está construido pues tiene pinta de que va a ser muy muy duradero. Este Pico 25 es un gran competidor para el AL 85 de Smoke, ciertamente yo creo que la competición está ahí para toda la gente que quiera empezar, va a ser un AL 85 o un Pico 25. Es una dura decisión porque los dos son unos mods, o sea unos kits de inicio que están muy muy bien. Los dos llegan a los 85 vatios de potencia, tienen más o menos el mismo tamaño, la misma ergonomía y los atomizadores que vienen montados tienen un rendimiento muy muy buenos ambos. Con lo cual la pelea está servida. Pero bueno, vamos a dejar de enrollarnos, acercamos la cámara, os enseño cómo viene presentado y seguimos charlando. Pues esta sería la presentación del Pico 25 de E-Leave. Por la parte delantera tenemos una foto con el atomizador y con el mod. Por este lateral tenemos esta pegatina con el número de serie y con el dash que gana para ver el código de autenticidad. Imagino que este código QR te llevará a la web de E-Leave. Y por la parte de atrás simplemente nos viene, pues que lo mantengamos alejado de los niños y el contenido de la caja. Si abrimos la cajita nos encontramos pues con una tarjetita de precauciones, otra tarjetita con precauciones y por la parte de atrás con una descripción de las resistencias, las HBW1 y las HBW2, la Single Coil y la Dual Coil. Nos dice la recomendación del vataje y en qué gana cada resistencia, en sabor y en vapor. Nos dice que la Single Coil tiene 4 puntos de sabor y que la Dual Coil tiene 5 puntos de sabor. Y que la Single Coil tiene más vapor y que la Dual Coil tiene menos vapor. Increíblemente. Luego vamos a ver y hablar un poquito de esto. Por aquí tenemos el cacharrete en cuestión. Un tanque para ampliarle la capacidad de los 2 a los 4 mililitros. Y si abrimos por aquí por la parte de abajo nos encontramos con un cable de carga, un cable USB para montar la tienda de cables. Dos manuales de instrucciones, uno del atomizador y uno del Pico 25. La resistencia de Dual Coil, que esta luego la vamos a ver un poquito más de cerca. Y una bolsita con tóricas de repuesto, un drip tip, un chuf, uno que es más gordote. Y aquí nos viene también la pieza extensora. Esta después la vamos a ver también un poquito más de cerca. Y por aquí tendríamos este iStick 25, construido en aleación, no sé si de 5 aluminio, uno de los dos, la verdad que no estoy muy seguro. Y en acrílico, en plástico. Las partes azules son las de aleación y la parte central blanca es la de acrílico, menos la rosca, que también es de aleación, también es de metal. La situación de los botones y la pantalla, como veis, es una pantalla bastante grandota. Tenemos el botón central, que es una pulsación bastante buena, no maraquea prácticamente nada. Tenemos el USB aquí en la parte de abajo, que también es modo PASS, lo podremos usar mientras lo estamos cargando y también es actualizable. Y los botones de subir y bajar los han puesto por aquí, por la parte de abajo. Esto sí que maraquean un poquito, no sé si se escucha, pero esto sí que maraquean bastante, la verdad. Pero bueno, la verdad es que tampoco es que los vayamos a estar utilizando mucho, solamente cuando variamos un poquito aquel bataje. Así que tampoco es mayor problema. Por aquí, por la parte de abajo, también tenemos la salida de ventilación para las pilas y poquito más. La tapa de la batería, la verdad es que va bastante fluida. Mirad, la verdad es que se saca bastante bien. Por aquí nos indicaría la polaridad, veis, ahí tenemos un más muy grandote y aquí en la tapa nos indica el menos. Con lo cual, la batería siempre con el positivo hacia abajo, ponemos esta parte hacia abajo y enroscamos. En la parte de arriba nos encontramos la rosca, que es con pin flotante. Lo bueno y lo novedoso de este pico 25 es que nos va a admitir hasta atos de 25 milímetros. Mirad, por ejemplo, por aquí tengo este tsunami 25 y le va a encajar perfectamente, veis, no roza por ningún lado y va a encajar a la perfección. La verdad es que los atos quedan bastante pegaditos, veis, que no sobresalen para nada. Quedan bastante pegados y ahí tenemos un pico con un ato de 25 milímetros. Y algunos os preguntaréis si entrarían de casualidad un ato que sea mayor de 25 milímetros. Si le han dejado algún tipo de margen para ponerle a lo mejor uno de 26 o de 26 y medio, pues la respuesta es no. Por ejemplo, mira, yo ya lo tengo aquí marcado, o sea, porque lo he probado antes. Tengo este thick peg, este eco 12, que es de 26,4, si no me equivoco, una cosita así. Y veis que en la rosca se pone, pero ya nos da con la tapa de la batería. Aquí tendríamos que hacer el invento que hacíamos con el anterior pico, que es limar la tapa de la batería, hacerla un poquito más lisa por este lado. Pero yo no creo ni que merezca la pena, porque tenemos otros mods que sí que podremos utilizarlos sin ningún problema. Y así no tenemos que estar modificando o estropeando nuestro ato. Y el funcionamiento del mod, la verdad que es súper sencillo. Si le damos 5 clics, un, dos, tres, cuatro, cinco, encenderíamos el mod. Como ya he comentado antes, llega hasta los 85 vatios de potencia. El anterior pico llegaba hasta los 75. Y los atajos que tiene este pico 25 son los siguientes. Si le damos al botón de menos, al de aquí abajo y al de calada, entraríamos en el modo steel, que se apagaría la pantalla mientras estamos vapeando para ahorrar batería. Pero como veis, el mod sigue funcionando. Para quitarlo, hacemos la misma operación. La información que tiene esta pantalla tan gran nota de este pico 25 es bastante clásica. Tenemos por aquí el omniaje de la resistencia que tenemos puesto. Por aquí tenemos a los vatios que estamos vapeando, que ahora mismo son 4,32. Por aquí tenemos los amperios que nos está dando de descarga que esta pila. Y por aquí en grandote tenemos los vatios. Y esta parte de aquí abajo, la de los amperios, se puede cambiar. Y si pulsamos el botón de más y el de calada, esto empieza a parpadear y podremos cambiar entre los amperios, los puffs, las caladas que llevamos o los segundos que llevamos vapeando. Yo la verdad que la información que más interesante me resulta es la de los amperios. Así que esa es la que voy a dejar. Y si pulsamos dos veces el botón de calada, entraremos en la opción para ponerle el logo o para quitarle el logo. Y luego ya lo clásico, si le damos tres veces al botón de calada, entraríamos entre los modos en los que podemos vapear. Que es el modo de vataje, el modo bypass, que es como un modo de mecánico simulado. Tenemos también el control de temperatura de níquel, control de temperatura de titanio y control de temperatura de acero. Y luego ya las memorias TCR, la memoria 1, memoria 2 y memoria 3. Y ya volvemos otra vez al vataje, voltaje variable. La verdad es que como veis las opciones son muy sencillitas, pero también tenemos un par de opciones con el modo de apagado. Le damos cinco clics. Si dejamos pulsados los botón de más y de menos, los de abajo a la vez, cambiaremos la orientación de la pantalla, por si queremos usarlo en modo zurdos. Si le damos al botón de menos y al de calada, veremos la carga de la batería a cuánto la tenemos actualmente. Que ahora mismo la tenemos a 4,11 voltios, que está casi entera. Recordad que una carga completa de la batería son 4,2 voltios. Y ya si le damos al botón de más y al de calada, entraríamos en las opciones para configurar las memorias TCR. ¿Veis? Aquí tenemos la memoria 1, la memoria 2, el precalentamiento, por si queremos un preheat, el tiempo que queremos que dure ese preheat, ese precalentamiento y luego ya volvemos a configurar las memorias. Y estas serían las opciones con el modo apagado. Y ahora os voy a hablar un poquito así brevemente del ello, del atomizador que viene con este Pico 25. La verdad que es un atomizador bastante correcto, no es el gran atomizador de la vida, no va a ser uno de vuestros atomizadores favoritos, pero la verdad que para un kit de inicio es muy muy buena opción y da un gran rendimiento. Por la parte de arriba nos vamos a encontrar con este Drip Tip que es bastante cómodo, la verdad, o sea, este me gusta más que el otro más anchote que viene que en la bolsa. Es muy cómodo para vapear y la verdad que este es el que estoy usando y el que estoy dejando. La zona de la recarga nos la vamos a encontrar también por aquí por la parte de arriba, veis que esta flechita de aquí, que si la empujamos, abriríamos y encontraríamos esta boca para la recarga, que es bastante anchota y van a entrar también hasta los goteros con la punta gorda. Es muy cómoda esta recarga, ciertamente. Por aquí por el lateral nos encontramos con la ventilación, que simplemente no es de clic, es solamente deslizándose, es bastante grande, o sea, tiene una ventilación muy muy buena, no nos va a faltar aire. Y por la parte de abajo, pues los típicos grabados de siempre, Comunidad Europea, nos lo tiremos a la basura, el grabado de ello y el logo de e-leaf, poco más. Y si desenroscamos por aquí, por la parte de abajo, entraríamos al módulo de la resistencia, que como veis, ahora mismo tengo puesta la single coil. La HW1, para cambiarla, pues simplemente sería desenroscar, que ahora mismo está un poquito mojada y voy a tener que hacer uso de esta herramienta. Mira, esta es la HW1, que es de 0.2 ohmios, nos dice aquí en la resistencia que es para usar en un bataje de 40 a 80 vatios y que es una single cylinder, o sea, que es una single coil. Y luego por aquí tendríamos la HW2, que es de una 0.3, que es para usar en un bataje de 50 a 70 vatios y es una dual cylinder. Ahí tenemos dos resistencias en paralelo y la verdad, pues bueno, pues yo ya he probado otra de estas y da un rendimiento que es muy muy bueno. De todas maneras, ahora vamos a probar esta, es la que voy a poner, pero también os quería hablar del extensor del depósito, veis, que es esta piecita que venía en la bolsa, que simplemente para cambiarlo, pues tendríamos que quitar este pirex primero de aquí, lo quitaríamos, pondríamos nuestro extensor aquí, cogeríamos el pirex que venía de repuesto en la caja, que la verdad que un fallo que tiene este pico 25 que yo veo, es que no viene ningún pirex de repuesto por si se nos rompe el que viene. Si se nos rompe el que viene, pues no tendríamos para cambiarlo, nos viene otro, pero es distinto, es para ampliarle el depósito y para hacerlo más grande. Ponemos aquí en la base la resistencia que debemos usar, yo voy a poner la HW2, le ponemos aquí el pirex más grandote y ya podríamos enroscar nuestra resistencia. Y ya tendríamos el elo, lo hemos pasado de 2 mililitros a 4 mililitros, la verdad que no queda nada mal tampoco, o sea, no queda muy muy grande. Recordad que en una resistencia nueva siempre hay que mojar primero el algodón, hay que echar un poquito de líquido por aquí por los huecos, hay que empapuchar bien el algodón. Echamos también por los huecos estos laterales, por aquí bien, por aquí y echamos más por aquí por los huecos de la resistencia. Es mejor que esté bien mojadito, bien empapuchado a que luego lo vayamos a usar y nos dé un churrascazo. Ahora le ponemos el pirex, abrimos por aquí la recarga y para adentro. Bueno, ya tendríamos medio recargado el elo 25, lo dejamos reposar 4 o 5 minutos para que empapen bien las resistencias y vamos a probarlo. La verdad que el rendimiento de este pico 25 es sorprendente, esta resistencia HW2 da un muy buen sabor, o sea, la verdad que es que da bastante buen sabor para ser una resistencia prefabricada. Por supuesto no es nada comparable a un RDA, pero la verdad que consigue sacar un muy buen sabor. Las vaporadas ya habéis visto que son bastante considerables, ahí tampoco tenemos ninguna queja. La calada quizás es un poquito restringida, o sea, quizás a mí me faltaba un poquito de aire. A mí me gustan las caladas con mucho aire y noto un pelín durita la de este elo, pero bueno, tampoco es nada que sea muy, muy, muy llamativo. Pero a mí me falta un pelín de aire, un poquito nada más. En cuestión de calidades, en la construcción de este pico 25 la verdad que estoy muy contento. Llevo varias semanas de uso con él y es que la verdad no tiene ni una sola marca, como podéis ver. Este material es muy resistente frente a arañazos, frente a golpes. Yo creo que va a ser muy duradero, como era el pico 25 también, que duraba y que aguantaba cualquier tipo de trote. El tema de que sea como de aspecto de plastiquete no ayuda mucho en la combinación con otro tipo de atos. Si le ponemos por ejemplo el Amid, el 25, pues no sé a vosotros, pero a mí me canta un poquito lo que es el tema del plata con el azul plastiquete. No es que quede feo del todo, pero pues se llama la atención, o sea, no es una combinación perfecta. O incluso si le ponemos este gun que también es azul, pues a mí, no sé a vosotros, a lo mejor es algo mío, pero a mí me canta un poquito. O sea, llama bastante la atención. Yo creo que es por el tema de que esto sea de aspecto plastiquete y que esto sea metalizado. O sea, la combinación a mí personalmente no me gusta mucho. Pero vamos, funcional es totalmente. Y por lo demás, poco más que decir, que es una gran opción si queréis empezar en esto del vapeo. Es un kit de inicio bastante bueno y muy, muy recomendable. Su precio es más que bueno, también hablando de la competición con el AL85. Este Pico 25 está bastante más económico, al menos en las tiendas que yo lo he visto. Y poco más que decir, que podéis ver este Pico 25 lo tenéis disponible en Essenzal Pedrete. Os dejo abajo en la caja de descripción y los métodos de contacto para que le preguntéis todo lo que queráis. Y poco más que decir, recordad suscribiros, darle a like y dejarme abajo en la caja de comentarios todo lo que queráis. ¿Qué os parece a vosotros este Pico 25? ¿Cuál diríais vosotros que son estos grandes competidores para kits de inicio? Yo creo que es el AL85, pero quiero saber vuestra opinión. O simplemente si me queréis dejar un saludo. Yo soy Norte y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao.